Finalmente estaba en la guardia el material. Estaba en la... Nico, te dije que te fijes si estaba en la guardia. Está el numerólogo. Bueno, arrancamos entonces con el primer signo del zodíaco, que son los arianos y estos numerosos para ellos. 12, 59 y 31. Vienen una de cal y una de arena. Muy bien en la salud, pero pulgar rojo en el amor. En el dinero, billuya verde. Mirá, pulgar verde en el sexo. Pulgar para abajo y en los viajes también para ahí. Chau, cuello. Chau. Vamos ahora, Tauro. 48, 02 y 75. Salud bien, amor perfecto. No va a haber plata, pero sí sexo y viajes. Dentro de todo, bien para Tauro. Está bien. Géminis es el siguiente signo y viene así. 18, 22, 79. No vienen bien de la salud hoy. Mamor tampoco. Pero bueno, van a repuntar en el dinero, sin sexo y con viajes. Nos mudamos a los cancerianos. 94, 0, 5 y 88. Salud bien, amor pulgar para abajo. Dinero pulgar para abajo. Sexo pulgar para abajo. Y avísale a Zabac. Que tiene viajes. Sí, lleva de viaje. Tiene un ticket, sí. Robertito también. Bien, tiene un ticket. Nos vamos ahora al siguiente signo. Son los de... Leo, 19, 45, 72. Muy bien esta dupla. Salud y amor. Luz verde para ellos. No va a haber plata, pero si sexo y si viajes dentro de todo, un 4 por 1. Lindo. Vamos a... Bien, dice Pepe. Vamos, Pepe. Virgo, 38, 25, 40. 3 por 2 para ellos. Salud bien. Linda con la dupla. Porque en el amor repuntan. Pero no va a haber plata, no va a haber sexo. Sin viajes tampoco para Don Virgo. Libriano, 07, 64, 42. Salud pulgar para abajo. Luz verde en el amor. Sin dinero hoy. Con sexo hoy. Sin viajes hoy. Muy bien. ¿Cuánto es por hoy, Lagarde? Sí, todo por hoy. Escorpio, 37, 16 y 99. Salud pulgar para arriba. Sin amor, pero con plata. Ah, platito en el bolsillo. Sexo sin viajes con. Perfecto. Vamos, Sagitarianos, 22, 07 y 21. 3 por 2 también. Salud, luz para abajo. Mirá, mal. Amor, luz verde. ¿Va a haber dinero? No. ¿Va a haber sexo? Tampoco. No se ilusione, Sagitario. Viajes, sí. Bueno, eso está bueno. Bien. Seguimos. Seguimos con los Capri. Las cabritas, 72, 19 y 52. En la salud vienen mal. En el amor están bien. En el dinero están mal. En el sexo están bien, mirá, justo. Viajes mal. Vamos ahora al siguiente signo. Acuario, Lagarto, 85, 32 y 10. Salud más. Amor, bien. Dinero estás para atrás, Lagarto. No sé eso lo que dice. Te presto, Lagu, te presto. Por eso tengo que pedir un vale. Claro. Sexo bien y viajes también. Bien. Y vamos a cerrar con los pisianos que vienen así. 43, 29 y 80. Duple salud y amor. Vení para atrás, vaquita. ¿Va a haber plata? Sí. No va a haber sexo, pero sí va a haber viajes. Muy bien. Gracias, numerólogo. Gracias por tanto, numerólogo. Tenemos que hacer la tanda.